Y estamos enormemente preocupados por la actuación de un gobierno, del gobierno de Mariano Rajoy, que está actuando de forma claramente antidemocrática, recurriendo a la represión y al autoritarismo en actuaciones que son propias de otro tiempo de la dictadura franquista, como son el hecho de censurar actos públicos para el debate político. Y creemos que al mismo tiempo la entrada de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en sedes de periódicos cercenan la libertad de que esto no es una cuestión que afecte meramente a una parte de la población catalana, afecta al conjunto de la ciudadanía y particularmente debería hacer reaccionar a todos aquellos que tengan una convicción plenamente democrática, que esta iniciativa es absolutamente necesaria para una asamblea, una propuesta de asamblea de gentes diversas, de gentes que tenemos diferentes opiniones sobre el modelo de Estado, pero que compartimos que la solución a los problemas en Cataluña y a problemas que afectan al conjunto del Estado tiene que pasar siempre por la política, por el diálogo y por la negociación. Lo que no demanda la sociedad del 2017 es volver a la época franquista en la que se censuraban y se prohibían actos políticos de ciudadanos o incluso de representantes políticos. La solución del problema catalán tendrá que ser una solución política, tendrá que ser una solución negociada y dialogada y entre esos mecanismos ha de encontrarse a nuestro juicio también el referéndum pactado, un referéndum que permita a la sociedad catalana en su conjunto expresarse con las garantías de que se trata de un proceso pacífico, de un proceso razonable, de un proceso negociado y dialogado que nos permita construir una sociedad con fundamentos radicalmente distintos a los del Partido Popular. Gracias.